La Inspección General de Justicia pedirá la baja de la empresa Dakota, la que maneja las grúas de acarreo de vehículos en la ciudad de Buenos Aires. La tasa de remoción de acarreo que percibía en forma directa esta concesionaria Dakota S.A. era de 350 pesos por vehículo, mientras que a enero del 2022, esta última suma, es decir, lo que percibían por remover vehículos en situación de supuesto estacionamiento indebido, se incrementó a 6.525 pesos. El futuro de esta empresa tan controvertida está en manos de la justicia. Esperamos tener el eco en la Cámara Comercial, en donde ha sucedido que cuando se han dado, digamos, casos que involucran a ciertos relacionados políticos, nos han puesto, digamos, bastantes vallas y hemos tenido que ir a la Corte en muchísimas ocasiones, y en la Corte se están acumulando una cantidad de expedientes, algunos por Recurso Extraordinario Federal y otros por queja, porque nos deniegan el Recurso Extraordinario Federal, en orden a que se resuelva finalmente la cuestión. En definitiva, Dakota va a responder de las deudas de Dakota con el patrimonio y los activos de Dakota, y los socios no son responsables por las deudas impagas eventualmente de Dakota. Y se da la situación, estamos convencidos, de que estamos en presencia una vez más de una empresa pobre formalmente, conforme reflejan sus estados contables y los cierres de sus ejercicios económicos, en muy pocos ejercicios anuales han tenido ganancia, versus empresarios ricos, que son los que la integran. Y eso ya, de por sí, es una contradicción muy significativa que tendrá que ser ameritada en sede de la justicia comercial y que nos inclina a nosotros y nos predetermina en forma insoslayable a iniciar la acción de nulidad que le comenté al comienzo.